Hola luceritos míos, buenos días. Hoy es viernes aquí en Castilla-La Mancha, es pues exactamente el día de Castilla-La Mancha. Y no se trabaja, se cierra todo, es fiesta. Y digo, ¿qué voy a hacer de comida? Digo, pues bueno, lo que vaya a hacer de comida se lo voy a grabar a mis luceritos. Una recetita os traigo. Como ya habéis visto en el título, son patatas barbate. Típico de Cádiz, de allí que gusta mucho. Este estilo de comida, la patata con atún. Riquísimo. Lo vamos a hacer, os lo voy a enseñar como lo hago yo. Y nada, os voy a enseñar los ingredientes, veréis. Tenemos aquí, esto es un tomatito que tenía muy madurito y lo he picado. Aquí en esta cucharita tengo una poquita de pimienta, como veis en la parte de acá. Y perejil. Media cebollita, pero gorda, porque como la comida es para cuatro, gordita. Dos dientes de ajo, lo veis aquí. Y un poquito de pimiento, medio pimientito. Bueno, esto es para el sofrito. Esto es para el sofrito. Necesitamos la sal, lógicamente. Vino de Jerez. Un poquito, última hora, tres cucharaditas. Ahora lo vemos. Dos huevos cocidos para el final. Aceite de oliva, unas tres cucharaditas. Aquí tengo un poquito de caldo que he hecho de pescado. Y le hecha la pastillita de pescado. Si tenéis una caja de las que venden por ahí en Mercadona, en cualquier establecimiento que sea de pescado, pues se le echa esa. Si no, agua normal y una pastillita de caldo de pescado. Tenemos aquí como la cantidad de tres, normalmente si es para dos personas se le echa una latilla de atún en aceite, de aceite, o sea, sí, en aceite de girasol. Pero aquí hay como tres latillitas pequeñitas que sabéis que no traen nada. Pero bueno, para los cuatro, eso. Y luego tengo aquí las patatitas. Por eso se llaman patatas barbate. Os voy a decir un truquillo por si no lo sabéis. Las patatas, cuando las vayamos a hacer para guisar, cuando ya las hayamos pelado, se lavan y al troncharlas, pues se van guardando, ¿no? Para cuando tengamos que echárselos al cuchero. Pero después de troncharlas, de pelarlas y troncharlas, no se lavan. Porque entonces no os pesa el caldito. Se le va el poquito almidón que tiene y no os pesa. Al contrario que si fuera patatas para freír a la larga o al pegote. Ahí sí hay que lavarlas después de cortarlas, para freírlas. Porque ahí ya le quitamos todo el almidón. Pero cuando son para pucherito, que tienen que hacer un caldito espesito, se lavan enteras. Y al troncharlas, partirlas, no se vuelven a lavar. Eso es que lo hago yo siempre porque, vamos, lo sé, por mi madre y porque se dice que es así. Yo hace muchos años que cocino. Y la verdad es que lo hago así. Bueno, pues creo que os he enseñado todo. Estos son los ingredientes. El vino de jerez, que es un poquito como tres cucharaditas a última hora. El caldito de pescado, que si no, agua y punto y no pasa nada. El atún, que se echa a última hora, con el jerez es lo último que se echa. Tres cucharaditas de aceite para sofreír la patata. Los huevos para luego por encima, que les guste, que no, no hace falta que les eches huevos. Pero bueno, yo tenía huevos cociditos y les vamos a picar. Y lo que os he dicho, el tomatito, el pimiento, el ajito, le voy a echar una poquita de pimienta, perejil y una cebollita. Todo esto ahora, vamos, y sal. Todo esto ahora, tengo ahí la sartén preparada, lo voy a sofreír. ¿Qué pasa? Que yo, normalmente, en este plato, pues se sofríe bien picadito todo y ya está. Y luego se echan las patatas, se rehogan las patatas, luego se le echa el caldo, se deja que cueza. Pero yo, como tengo la costumbre en casa de cuando hago un sofrito, que lo paso por la turmi, lo paso por la batidora, y se queda totalmente sin verse el pimiento, ni te llevas ajito, simplemente el sabor. Pues tengo esa costumbre, que no tiene aún por qué hacerlo, pero aquí en esta casa, con el pequeño, el Kevin, no quiere ver ni un trocito de nada. Prefiero que coma a que empiece a escalfar. Así que, Lucero, ahora seguimos, que vamos para el abitro. Hola, Luceritos, ya estamos aquí. Le vamos a echar, así os tengo que poner, porque si no, el trípode que está por detrás roto, Lucero, sé que me cae. Le vamos a echar tres cucharaditas de aceite. Una de oliva, aceite de oliva virgen, dos y tres. Que le voy a echar cuatro, porque yo tengo más cantidad de comida que lo que dicen que hay que echarle. Bueno, muy bien. Ahora la vamos a picar, todavía no tengo encendida el abitro. Le vamos a picar bien la cebollita, aunque yo en este caso, como os he contado, no me hace falta picarla mucho, porque luego la paso por la batidora y no se ve ni me agita. Así, se pica y ahora se sofríe todo junto, los dos dientecitos de ajo. Bueno, pues aquí seguimos con nuestra comida. ¿Qué es lo que vamos a comer hoy? Hoy viernes. Ya fin de semana, menudo puente para los de Castilla-La Mancha. Viernes, sábado y domingo, estupendamente. ¿Veis? Le pico el ajo como me parezca, porque como luego lo vamos a pasar por la turmía. El pimientito ya está, se ha secado ya, porque hay que lavarlo. Que de mano se arroba todo el mundo. Los pimientitos hay que lavarlo, todo, todo, los tomates, todo. Bueno, pues esto, le vamos a meter mecha. Ahí. Que se sofría un poquito, un poquito bastante. Luego cuando esté sofritito, le echo el ajo. O sea, perdón, le echo el, mirad, el tomatito, para que se fría el tomatito. Esto es. Y luego al final, cuando ya tenga el caldito y todo, tengo la cucharadita aquí preparada. La cucharita con perejil y pimienta. Y ya está, te da aquí un poquito de aceite. Así. No puedo poneros mejor, Lucero, porque el trípode de atrás se me cae. Y por mucho que quiera ponerle un librito o algo así para que levante, no, no. Pero bueno, os puedo enseñar yo así. Pues enseño así. Ya me pican los ojos. De la cebollita. Bueno, pues aquí, que vaya así un poquito. No quiero echarle más aceite, porque luego como el atún lleva un poquito, por mucho que se escurra el atún, sabéis que lleva aceitito. Y no quiero echarle más aceite. Así como un poquito. Eso, fría. Así. Le vamos ahora a esto, aunque haga un poquito ruido, a la campana. Ah, mirad, a ver si os enseño, puedo, va. Lo quiero mover mucho esto. La campana que me compró para el día de las madres mi hijo. ¿Veis? Qué chuli. Es muy bonita. Es una teca. Voy a poner donde estabais. Porque como me mueváis que se me frobe, no veis nada. Bueno, esto está abriendo un poco los dedillos, perdón. Vamos a poner algo ruido, lógicamente ha servido todas las casas cuando ponemos en la campana. Y claro, ya estamos rompiendo. Le voy a hacer una poquita de sal. Así para que se poche. Y luego todo esto va, como os digo, a la batidora. Pues yo hago esta. Está riquísima Esto es buenísimo, Lucero Tiene mucho, le voy a bajar un poquito Esto se toma, este plato se pone como plato único Porque tiene muchas propiedades buenas Mucha nutrición Es porque el atún, el atún Lucero nos aporta Omega 3, vitamina D y minerales Como por ejemplo los minerales, el hierro, magnesio, fósforo Este, el atún, no sabéis que se denomina como pescado azul Y ya está Y se sirve como plato único, como os digo Porque es, ¡buah, estupendo! ¿Veis? Ya está esto cogiendo colorcito Le voy a echar que se sofría un poquito el tomate Luego esto de la cuchara se lo voy a echar cuando ya le haya echado el caldo ¿Veis? No hace falta mucho aceitarlo O sea que es una comida que, oye, tiene su aceitito Porque es necesario también Omega 3 y todo el aceite que lleva lo del atún Pero luego prácticamente le hemos echado 3 cucharadillas de nada 3 o 4 cucharadillas de aceite de oliva Vale, voy a meter un poquito de más huevo Y así Chicas, qué calor hace ya Ayer 32 grados y hoy Y que iba a subir un poquito más aquí por Castilla-La Mancha Así que figuraos ¿Veis? Mirad Esto ya mismo lo saco, lo echo aquí donde os voy a enseñar Aquí He hecho un poquito de caldo, del que aún he enseñado antes Y lo paso dos minutillos Y ya está listo a cumplir, versítelo Os voy a contar un secretillo Una cosa Esto es así, ¿eh? Esto es a mi manera Lo que voy a hacer es a mi manera A mí como me gustan los sabores fuertes para las comidas Os voy a enseñar lo que voy a hacer Pero esto es opcional Esto no hay que hacerlo Mirad ¿Sabéis que yo compro pintada? Y me gusta echarle a mis ojitos un poquito Porque, mirad Esto lo hago yo Porque yo quiero No porque necesite llevarlo, ¿eh? Esto es opcional Yo le echo así un poquito Y me da incluso más sabor ¿Por qué? Pues porque es fritada La fritada se compone de pimiento, ajo y cebolla Tampoco pasa nada Porque yo le eche más sabor ¿Veis, Lucherito? Yo que me gusta la comida Que tenga un buen sabor Y eso es nada No pasándose de sal Pero ¿Veis? Ya no tengo nada más que pa' echarlo a la batidora Así es que ahora volvemos En la misma sartén Sin limpiar ni nada De lo del sofrito Que ya lo tengo machacado Sofreímos bien la patatita Le echamos una copita de sal Luego al final se prueba No se le echa mucho a principio Porque luego después se prueba Lo que tal Le voy a meter, le echa esto Así Las patatitas ¿Veis? Y ya que están así Como selladillas Selladas un poco Nada de Creirlas ni nada Así como rehogadas Con el aceitillo que quedaba Del sofrito Con su sal Ahora le vamos a echar Como ya os digo Que tengo esto No lo voy a colar ni nada Y se lo voy a echar Este es el caldito Que os he enseñado antes Que se lo echa para machacarlo Se le echa Todo Así Si necesita más Pues se le echa más Según la cantidad de patatas Ahora ya solo dejar De que esto hierva Esto tiene que hervir Y cuando esté ya casi hecha La patatita Pues seguiremos Ahora que hierva Unos 35 minutillos Porque todavía no empezó Ni a hervir Le voy a meter aquí Mecha Ahí al 8 Luego ya lo bajo al 7 Que queréis echar más color Le echéis más color Pero bueno Que ahora veré yo Si quiero echarle un poquito De más color Que hay en las comidas Me gustan un poquito Con pimiento molido Dulce Y así Porque no tenga color Chocho mona Me acelero Lucero Que bueno Que esto lo dejamos ya Aquí Y le vamos a echar Mirad El perejil Y la poquita de pimienta Vale Que cueza Lo del jerez Que falta Y el atún Y el huevo cocido Es para Más adelante Cuando ya esté esto Un poquito tierno Vale luceros Mirad Que hierva Que hierva Así Bueno Bueno ¿Veis? Crucerillos Tan simple como la patata Que hierva solita Con lo que habéis visto Del sofrito Le falta un poquito Para que todavía Ablande Luego le echaremos El atún Picadito Que se lo he picado No podemos echarse Lo así en el taquillo Y luego Esto es opcional Pero un huevo encima Cocío Que también queda Muy bonito El plato Pero sencillito Sencillito Ya está la patata Cocida ¿Veis que se parte? Mirad Se me ha apagado Este pie Ya está cocidita Pues ahora Le vamos a echar Un plato de jerez Tres cucharaditas Una Dos Y tres Por encima Ya lo hemos probado De sal Está estupendo Y ahora Ya que se parte La patatita Cogemos el atún Y se lo echamos Por aquí Por todos los sitios Así Se lo esparcimos bien Esto está riquísimo Plato nutritivo Ahí Que jueza Para que coja También el saborcito Patatas Parvati A mi manera Prácticamente Es que es así También se puede hacer Con el atún fresco O sea Le echan los paquitos Pero bueno A mi me gusta así Ya está Y ahora Le vamos a adornar Le vamos a picar Huevecito Por encima Espero que lo veáis bien Así Ahí lo ponen Dejamos unos minutitos Dos o tres minutitos más Y comida lista A ver si os pongo así Un poquito Que este trípode está ¿Veis? Lo tapo un poquito Y ahora después Cuando emplate Os lo enseño Para que si no se me cae El trípode Que lo tenemos Un poquito Jaubeo Lo voy a tapar Un poquito Dos minutillos más Al seis Y ya está Mirad luceros Ya está el plato Terminado Y emplatado Espero que os guste Que lo hagáis Ya me diréis Está exquisito Y ya está Hacerlo Que tiene muchos nutrientes Y es muy bueno Solo decirle A todos los castellanos Manchegos Y castellanos Manchegas Que pasen un feliz Puente Porque como es viernes Y es fiesta Viernes, sábado Domingo Que disfrutéis Y ya está Y este plato Se lo voy a dedicar A Daniela García Un besito cariño Va por ti Daniela García Venga Muchos besitos Espero que os haya gustado Y nada Lo he hecho con mucho gusto Para vosotros Y es lo que vamos a comer Hoy viernes Os adoro Os quiero Adiós